28 órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía General de la República contra sujetos implicados en 8 casos de extorsión, 3 casos de proposición y conspiración y 1 de agrupaciones ilícitas. Entre los imputados figuran menores de edad que también pertenecían a una estructura criminal que operaba en Izalco y Armenia. En contra de 20 adultos y 8 menores de edad a los cuales se les está atribuyendo el delito de extorsión, proposición y conspiración en el delito de extorsión y agrupaciones ilícitas. Esa madrugada se están ejecutando las órdenes administrativas y la deprivación de libertad en contra de los menores infractores también y se van a realizar también en el transcurso del día 12 intimaciones en diferentes centros penales. A esta estructura que se ha impactado desde la pandilla 18 específicamente a la tribu de Izalco y a la tribu de Armenia en la cual también se han girado estas órdenes administrativas en contra de dos palabreros que se llevan de esas estructuras los cuales se dedicaban a extorsionar en general a los comerciantes que ingresaban de forma temporal a los caceríos y cantones en los cuales estaban operando y dominando estas estructuras. Algunos de los detenidos son Francisca Arevalo Tepas, Edwin Benjamín Morales, Oscar Abdulio Mendoza y Elisa Antonia Tepas. Además, la Fiscalía dijo que 12 de los involucrados ya se encuentran bajo prisión y que serán notificados de los nuevos delitos que se les imputan. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos.